A partir de esta temporada Nuestro compañerito de radio durante todo el mes de enero El señor Guillermo López va a estar conduciendo CQC Y realmente es una muy buena noticia ¡Vamos, helado! Felicitaciones de parte de todo el equipo de Estudio Playa Guille, ¿cómo va? Bien, muchas gracias Vos sabés que escuchaba lo del postre y recordaba Mi heroico triunfo sobre Kiki Karpinski Ahí en el viejo tenis run Ahora más coquete con otro nombre que no recuerdo Pero es lo mismo en definitiva Y estaba pensando en eso mientras lo escuchaba Si le vas a mentir a la gente así no te va a ir muy bien Me gané una sola vez, pero es la que voy a recordar La sola no la recuerdo Bueno, felicitaciones ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿De dónde apareció esta idea? ¿Y cómo lo tomaste, obviamente? En realidad Gonzalo tenía ganas como ha salido en algunos medios De hacer más la calle y el protesto ya va a tener otra vuelta de tuerca este año y demás Y bueno, la productora pensó que estaba bueno que yo ocupe ese lugar La verdad para mí fue una sorpresa porque no estaban mis planes Sí, estaban mis planes de hacer otra temporada la décima mía como notero de FQC Y ocuparme de Zapin Así que la verdad que me tomé con sorpresa y me pone contento Ahora a partir de marzo empezaré a como a meterme un poco más Y a tomar más conciencia del lugar que está buenísimo Pues bueno, para los que alguna vez en mi caso fuimos televidentes de FQC Y después formar parte durante tantos años Estar ahí sentado en la conducción la verdad que está bueno Me imagino, sobre todo el orgullo, ¿no? De estar ahí ¿Y también vas a estar en la calle? También, sí Quizás no tanto como las últimas temporadas Por cuestiones de tiempo Porque además voy a seguir haciendo Zapin Y también la radio y demás Pero sí, voy a hacer notas Y voy a estar sentado también ahí Compartiendo la conducción con Ernestina y con Juan ¿Algún cambio en el programa? ¿Alguna nueva sección? ¿El CQT va a seguir? El CQT es como, viste, esos jugadores que están hasta que se retiran Me parece que el CQT está ahí muy instalado y va a seguir Y después ya la producción está laburando en cosas nuevas Que se van a empezar a ver a partir de los primeros programas Yo a partir de marzo voy a empezar a estar en contacto con ellos Y ahí vamos a empezar a pensar y a armar alguna sección nueva Que reemplace al trabajo forzado Y después estará la nota de color A la que le buscaremos también alguna vuelta más Como para seguir sumándole sorpresas Lo que tiene el CQT es como que Sobre un formato de tantos años Siempre hay que buscar una vuelta más Y es un laburo que está bueno Porque no se hanchan ni los noteros ni los productores Y después también va a haber algunas caras nuevas Dentro de los noteros Va a haber una chica Que es como un histórico dentro de lo que es el CQT Argentina Que es una notera mujer Así que me parece que eso también va a estar bueno Bueno, vos ya tuviste la oportunidad de estar ahí Cuando Gonzalito se había ido a Sudáfrica Así que no va a ser tampoco nada nuevo Con lo de Zapping seguramente ya tenés la cancha De siempre Y entre otras cosas Se te extraña acá La gente dice ¿Qué pasa con el pelado que no se quedó en febrero este año? Sí, la verdad Ya que la gente está escuchando Pido disculpas públicamente Pero había terminado el 2010 Sinceramente liquidado Y bueno, esta temporada preferimos Hacer solo enero Y parar febrero Sabiendo que después se venía el 2011 Cargado como fue el 2010 Así que Pero yo también extraño la radio Recién cuando nos escuchaba al aire Mientras esperaba La verdad que yo la paso muy bien Estando en la radio En el estudio Playa La Rotonda Siempre para mí Estar ahí en Pinamar Es como muy difícil Después elegir otro lugar Para veranear O para estar Porque la verdad que Me siento muy cómodo Así que de mi parte también Se los extraña Y se extraña estar al aire Y la gente de febrero Que es gente Sinceramente Muy buena onda Otro tipo de público Que también está muy bueno Vas a ser un turista En tu casa este año Me parece Sí O estamos viendo Si cerramos con Telefea Alguna piecita Tal cual Tal cual Alquilo el depo Y tengo un ingreso más Viste como para ir tirando Yo creo que con la plata Que tenés Guillermo Podés tirar bastante ¿No? Ahora quiero decirte una cosa Sacate ese socio Que me dejó Me compré ropa Para ir a comer esa noche Al Suji Club Y Me dejaron en banda Me dejaron pagando Le quiero contar a la gente Bueno el que habla Es Jorge Guevara Todos lo conocen Quizás una de las personas Más malhumorada De Pinamá Nosotros queríamos Llevarte a comer Ahí al Suji Club Pero la gente Te conocía La del Suji Club Y nos dijo Que no dabas con el target Entonces preferimos Irnos sin decirte nada Sí Pero a mí me dijeron Otra cosa Yo fui Y me dijo el dueño No La verdad que Gustavo Olivier Y dijo No gastemos así Nos queda un poquito más Para el año que viene No Yo le mando un saludo Al Chino Que es el dueño Y la verdad que es una persona Tan gentil Que se dio la obligación De mentirte Básicamente Porque sos Un señor mayor Y entonces no estaba bien Hacerte sentir más Ya nos vamos a encontrar Te mando un cariño grande Y vos seas Gustavo Bueno Yo le mando un saludo grande A usted No sé si Carpi Tienes alguna otra pregunta No Yo quería saber Con Zapping Cuando arrancás nuevamente La idea es Arrancar En principio Vamos a arrancar Con el Zapping El sábado Que será a mediados de marzo El diario Lo van a terminar Todo lo que tiene que ver Con Gran Hermano Que está como muy abocado Gran Hermano Lo van a terminar Horacio y Granata Y después Iremos viendo ya A partir de abril Cuando se termina De acomodar Toda la grilla De Terefei Y terminar Gran Hermano Así que Yo creo que SQC vuelve el 14 O 21 De marzo Perdón Y Zapping va a volver Seguramente O el sábado previo A ese lunes O el sábado siguiente Ese lunes Así que Yo creo que A mediados de marzo Vuelve Vuelve SQC Y Zapping el sábado Guille Felicitaciones nuevamente Un orgullo Saber que Gente que uno quiere Sigue creciendo Y seguramente Nos estaremos reencontrando Allá en Buenos Aires Bueno Yo te mando un saludo grande Y aprovecho ya que la gente Está escuchando Carpi gran persona Buen compañero Para tomar un café Y charlar de la vida Y todos los que están En la mesa Les mando un abrazo grande Bueno Menos a Ivona Porque preferiría No quedar pegado Y que la gente Sepa que no con usted Estamos bien Te quiero Y principalmente Si Juana está escuchando Le mando un cariño enorme Y siempre tirándole La mejor onda Porque la verdad Que todos estamos esperando Que se ponga bien Guillermo López Conductor de CQC También En Una Buena Idea Una buena idea Que compartimos hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!